¡Muy buenas noches! Sean todos bienvenidos a su agencia de marketing digital, nosotros, para ustedes, marketingdemarcas.com. Es un verdadero gusto y un honor para nosotros que estén presentes en este webinar. Sobre marketing digital y su impacto en los negocios y emprendimientos. Mi nombre es Francisco Nofra, mi website frangnofra.com y soy el director en Panamá de Marketing de Marcas. Vamos con nuestra agenda de la noche de hoy. Vamos primero a arrancar con lo que es el mercadeo tradicional y varios términos, entre ellos publicidad. Esto para hacer a manera de preámbulo. Número dos, marketing digital. Tres, ventajas del marketing. Cuatro, sitios web. Cinco, operacionalización del marketing digital. Seis, consejos y sugerencias. Y por último, tendencias para este año 2021. Entramos en lo que es el mercadeo tradicional. Me disculpan los que manejan plenamente estos términos, pero, bueno, todo lo que hemos estudiado mercadeo, sabemos la importancia de estos términos y los fundamentos para quienes emprenden algún negocio y no lo saben. Entonces, bueno, entrando ya en materia, el mercadeo tradicional son las acciones mediante las cuales una empresa estudia las necesidades o problemas característicos de un público, sea este una persona u otra empresa, y a partir de ellos establece estrategias para descubrir cómo resolverlos a través de su producto o su servicio. Aquí incluimos personalidades del mercadeo internacional y tradicional, obviamente. El primero de ellos, conocido como padre del mercadeo, el señor Philip Kotler, quien nos dice que el mercadeo es un proceso tanto administrativo como social, por el cual las personas obtienen lo que desean y necesitan a través de la generación del deseo. Lo importante aquí, palabra deseo. Oferta del intercambio de productos de valor. ¿Ok? El señor Seth Godin creó una de las primeras empresas de marketing digital llamada Jojo Dine, que fue comprada por Yahoo en el año 98, y la definió en la parte de mercadeo tradicional como la capacidad de atraer al público y atrapar su atención. Tenemos a Martin Fishby, creador de la teoría de los atributos múltiples. Las decisiones de compra de las personas se ven afectadas por las fuerzas de las influencias que actúan sobre ellas. Importante estas definiciones, muy, muy importante. Y cerramos con el señor McCarthy, creador del marketing MIT, cuando hablamos de las 4P, producto, precio, plaza, promoción. Esto es un fundamento del marketing tradicional, aunque hay autores que indican que está un poquito obsoleto, que ya son 8P, pero bueno, esta es la base y es importante recordarlo. Entramos en los tipos de mercadeo, que son dos. El offline, el tradicional, el que mencionamos ahorita, y el online, el marketing digital. Ok, estos son términos que es importantísimo mencionarlos porque la gente los confunde. Hay quienes dicen que marketing y promoción es lo mismo. No lo es. No lo es porque la promoción es una herramienta del marketing. Igual que dicen que marketing y ventas es lo mismo, no lo es. Las ventas es el objetivo. Igual que dicen cuando dicen que marketing y publicidad, no, no. La publicidad es una herramienta que está dentro de la promoción, que son herramientas del marketing digital o del marketing en sí. En este caso, hablamos de promoción. Busca interferir en el comportamiento y las actitudes de las personas a través del producto o servicio ofrecido por una empresa. Ok, le da fuerza a ese producto o servicio. Lo hace conocido, convincente e inolvidable. Ahora, la promoción puede ser de manera orgánica, o sea, que no se paga o paga. Entonces, entramos en la parte de publicidad. Vean esta imagen. Dice, convierte al consumidor en el héroe de tu historia. Importantísimo. ¿Cómo transformar y hacer sensibles nuestras marcas para humanizarlas y tenga mayor aceptación del cliente? La publicidad es una herramienta de promoción dentro del marketing. Son las estrategias orientadas a conocer productos y servicios a la sociedad pagadas. Esta herramienta. La publicidad, cuando es en el medio digital, se le llama ad. Ahora, los objetivos de la publicidad como tal. Definir objetivos. ¿Qué se quiere lograr con la publicidad? ¿Qué es lo que queremos obtener? Más clientes. Quieren que tengamos posicionamiento de marca. Quieren que todo el mundo recuerde. El objetivo es fundamental. Número dos, el presupuesto. Como siempre, importante. Adopción del mensaje. ¿Cuál debe ser el mensaje? Señores, todo puede estar muy bien, pero si el mensaje no se ajusta a ser entendido por el receptor o el cliente, no se va a lograr el objetivo. Entonces, el mensaje es muy importante. Sobre todo en estos tiempos que sea audiovisual, que sea video. Las imágenes no le están prestando atención. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de los que ya están trabajando con marketing digital en redes sociales, les pago, que uno va a hacer la publicidad y mucha gente le da like, pero tú no quieres que te den like. Tú lo que quieres es que te compren. Entonces, siempre es bueno, ahorita, la nueva tendencia es video marketing. Cuatro, descripción sobre los medios. ¿Cuál sería el alcance? ¿Cuál es la frecuencia de impacto que se busca con esa publicidad? Y, por último, en estos objetivos sería la evaluación. Y desde aquí voy a mencionar una palabra que es súper importante, o yo diría más que importante, fundamental en el marketing digital, como es la estadística. Debemos siempre evaluar, o uno de los objetivos de la publicidad es evaluar si tuvo éxito, si no tuvo éxito, etc. ¿Qué es marketing digital? Entrando ya en materia, es el empleo del mercadeo tradicional, lo que ya vimos, pero en el mundo digital, con las mejores herramientas o plataformas digitales. ¿Cuáles son sus objetivos? Reconocimiento de marca, captar nuevos clientes, fidelizar nuevos clientes, aumentar el número de ventas, incrementar la cuota en el mercado, optimizar el embudo de conversión, también conocido como FONES, eso es básicamente los pasos que se lleva al cliente hasta que tome la decisión de adquirir nuestro producto o servicio. Entonces, cada uno de esos pasos, a eso se le llama el embudo de conversión. Y mejorar el retorno de la inversión, en sus siglas en inglés, ROI. Por último, como siempre, le estoy diciendo ahora en la presentación, y se lo digo a todos nuestros clientes, el análisis, estadística, evaluar en tiempo real si es posible. Seguimos. ¿Cuáles son las ventajas del marketing digital? Y aquí vamos a entrar con unos ejemplos reales. Estadística. Una ventaja importantísima. Vamos a ver qué es Google Analytics. Google Analytics es una herramienta súper, desde el punto de vista de estadística, pero de sitios web. Entonces, en los sitios web, vamos a medir todo lo que sucede allí, cómo llega la gente, cómo nos visita, de dónde. Este ejemplo lo vamos a trabajar con una página que es de otras empresas, que se llama islasmargaritaldía.com. Fíjense, esta es la parte de resumen, o la página principal de Google Analytics. Aquí hay un resumen de todo. Pero lo que nos interesa es audiencia. Vamos a evaluar aquí. Bueno, también hay opciones de personalización, de ver cómo queremos que nos lleguen los reportes, en tiempo real qué está sucediendo, si alguien nos está viendo en este momento en nuestra página. Ojo, aquí esto lo voy a hacer muy rápido para que el tiempo nos pueda rendir. Si más adelante alguien está interesado en tener más información de Google Analytics, nosotros damos los cursos y lo estamos dando, si usted está viendo este webinar, lo estamos dando el curso de lo que vamos a hacer brevemente en estas explicaciones, lo estamos dando por 15 dólares nada más. Personalizado, 45 minutos, para que la persona pueda tener mejores usos de estas herramientas. Visión general de la audiencia. Aquí, rapidito, establecemos primero el tiempo, que queremos medir la estadística. Esta página arrancó apenas el 7 de agosto. Del 7 de agosto, vamos a evaluarlo hasta hoy 14. Fíjense, perdón. Hasta hoy 14 de enero. Me equivoqué aquí. Esta parte es de agosto. Ok, me lo pasé. Ajá, desde el 7 de agosto que arrancó. 14 de enero. Ok, aplicamos. Y vamos a ver todo lo que pasó. Miren, aquí están todos los usuarios, como por cada día. Ellos visitaron estos picos. Son noticias, etcétera. Fíjense, 3.093 personas han visitado este sitio web. Que en realidad es una revista digital. Un blog, también se le pudiese llamar. Donde han existido 5.149 sesiones, 12.666 visitas a este sitio. Esto es muy importante porque no solamente fueron 3.000 personas, sino que esas 3.000 personas manejaron esta cantidad de páginas. Porque una cosa es el sitio y otra es la página web. El porcentaje rebote es importante este número porque si este porcentaje es alto, quiere decir que la gente no dura tiempo, sino que rebota rápidamente de la página. Cuando tenemos números por debajo del 50%, es una página excelente que la gente se está quedando. Fíjense, la duración media en el sitio es de 2 minutos. Y esos son números interesantes. Aquí podemos saber de las ciudades donde nos ven. La ciudad que más visita este sitio es Caracas. Caracas ha tenido 855 visitas en lo que va el periodo de tiempo evaluado, que son 5 meses. Todo esto es orgánico. Aquí no se ha pagado nada. Aquí se está haciendo un trabajo importante en materia de SEO, que más adelante vamos a definirlo como es. SEO quiere decir Search Engine Optimization, que es la optimización de los motores de búsqueda. Nosotros configuramos estas páginas web que hacemos. Como también ese SEO aplica para redes sociales. Y todo lo que hagamos, porque vamos primero a identificar lo que son las palabras clave. Y esto va a permitir que más gente nos llegue de forma orgánica, nos paga. ¿Qué más les podemos mostrar aquí? Que no nos quite tiempo. La adquisición, cómo llegan al sitio. ¿Cómo llegó esa gente? Aquí tenemos los porcentajes. Fíjense. Este porcentaje de forma directa. El social, que son las redes sociales. Un 27% y un 16% en búsqueda orgánica. Búsqueda orgánica es que se meten en Google, en Bing, en Yahoo, y nos buscan y ahí aparecemos. Bueno, la página. Fueron 500 personas en estos cinco meses. O sea, un promedio de 100 personas mensuales. En las redes sociales, fíjense, vamos a entrar en las redes sociales a ver cómo se desempeña. Fíjense. 719 personas por Facebook. Es lo que yo le digo. Aquí está en realidad el poder de decisión de compra, donde está la gente mayores de 30 años. Bueno, lo que es determinado para hacer negocio. Listo. Por aquí vamos a tener que cerrar para que nos rinda el tiempo. Seguimos. Google Ads. Google Ads es la plataforma de anuncios con más fuerza en el Internet. Porque podemos hacer publicidad paga en muchísimas partes. A diferencia de Facebook, que nada más lo hacen Facebook y en Instagram. Eso es importante que ustedes sepan que la publicidad que ustedes pagan directamente por Instagram no es tan eficiente como si lo hicieran desde Facebook. Desde Facebook pueden incluir las redes sociales en Instagram y Facebook. Y así lo tienen. Todas las plataformas tienen esta capacidad de hacer anuncios. Fíjense. Ventas. Podemos hacer ventas por palabras, con video, buscar clientes potenciales, querer que más gente visite nuestros sitios web. Aquí establecemos consideraciones para el tipo de campaña con video. Video marketing tiene un importante auge para este año 2021. Reconocimiento de marca. Muchísimos. Aquí hay muchísimos. Cada vez que ustedes entran en una aplicación y aparece un anuncio, eso es Google Ads. Cada vez que ustedes entran en Google, perdón, en YouTube, y ven una publicidad que dice, aprende inglés, eso viene de aquí. Eso es Google Ads. ¿Ok? Continuamos. Facebook, a manera de ejemplo solamente, porque en verdad, aquí, móvil, con el ojo, escritorio. El Facebook en realidad, lo pongo a manera de ejemplo, y así como Facebook, todas las redes sociales tienen la parte de estadística. Aquí estamos en la estadística interna. Fíjense, todas las publicaciones las presentan en forma cronológica. Hay muchos detalles. Lo hago rápido porque el tiempo es reducido. Aquí podemos ver la segmentación. Lo que pasa es que yo siempre, nosotros en Marketing de Marcas personalizamos, hacemos la segmentación muy personalizada, porque tenemos, en este caso, que son vinos. Esta página es de Irpin Import. Estos vinos están presentes en Caracas, en Valencia, y obviamente aquí en Panamá. Aprovecho esta cuña porque es una empresa también hermana de Marketing de Marcas. Bueno, fíjense, este fue un anuncio que llegó a 2.500 personas, porque se pagó, y el orgánico fueron 53. Vean la diferencia. Ahora, en este periodo que estamos evaluando en Facebook, miren este que está aquí, 163 visitas orgánicas, y no se pagó absolutamente nada. Eso fue el 30 de noviembre del 2020. Vamos a ver cómo fue ese post. Fíjense, regalo perfecto en Navidad. Importante lo que les he mencionado. Siempre dar un mensaje que sea digerible y fácil del espectador. Entonces, aquí esto está digerible y se entiende. Se venden vino, regálalo. Miren, tenés unas calificaciones internacionales. Son vinos de altísimo nivel porque lo son. Y bueno, seguimos. Google. Le coloco aquí Google en la parte de estadísticas porque quiero esto que apareció aquí ahorita, esta parte, donde dice Vinos Natif en Panamá, Irpin Impor, sitio web, cómo llegar, guardar. Esto es Google My Business. Deben tener sus empresas en Google My Business, su negocio, su emprendimiento, para que en cualquier búsqueda esto también ayude y permite dar más información en detalle. ¿OK? Vamos a aprovechar que estamos aquí. Cualquier persona aquí en Panamá que crea vinos italianos. Aquí se venden vinos italianos. Uno coloca vino. La palabra más buscada, ahorita les voy a mencionar por qué. Y fíjense que no aparecen empresas como tal. Pero yo quiero, yo me segmento. Y esta es parte del SEO que he configurado en este sitio web, que en particular es de vinos italianos. Nos ponemos vinos italianos en Panamá, para ver qué parece. Fíjense, ya estamos aquí. De tercero. Esta es una empresa que lo que tienen son dos años. Y somos la primera opción. Fíjense. Vinos italianos Panamá. Esta es la empresa que el dominio no tiene nada que ver, pero esta configuración SEO lo posiciona de primera opción. Fíjense. Y aquí entran automáticamente en la página Irpin Impor para que nos compren los vinos. Y aquí empieza el e-commerce. Pero lo básico es tener una buena configuración SEO. Y esto también da estadística de lo que les mencioné allí. YouTube también da estadística. Y, bueno, todo esto también. Continuamos. Otra ventaja del marketing digital es que es flexible. Podemos, con esas estadísticas, cambiar la estrategia que estamos llevando porque nos dan el resultado, etc. O sea, es fundamental la parte de la flexibilidad. Es muy económico si lo comparamos con el mercado tradicional. Usted puede hacer ads o publicidad a partir de un dólar. Número 4, la segmentación. 5, branding. 6, comunidad. 7, permanente y omnipresente. Usted está durmiendo y su campaña orgánica o paga está trabajando por usted. Y si es un video, si es video marketing, mejor todavía porque tiene un vendedor activo que está las 24 horas, los 7 días de la semana, trabajando por usted. Número 8, el manejo de las relaciones con el cliente. Bueno, el marketing digital lo hace de manera genial, sobre todo con las redes sociales. Donde trabajamos el feedback, saber qué es lo que es la atención al cliente, el postventa, ese apoyo. Inclusive verificar las ventas, si se están consolidando desde cuál canal. Y efectivamente aportan también al marketing. Un sitio web. Bueno, quise incluir esto en la presentación porque nosotros a veces hablamos que no hace falta un sitio web. Bueno, aquí le vamos a explicar por qué sí hace falta y por qué sí es importante. El sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un tema en particular. Incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada homepage o página de inicio. Con un nombre de dominio y dirección en internet específico. Lo que falta aquí colocar, aunque no está, es que tiene presencia universal en todo el mundo. A usted lo van a ver. Un ejemplo del sitio web. Tenemos este que lo hicimos ahorita la primera semana de enero. Se llama Dripping of Wellness. Es un negocio que se encarga de sueroterapias. También tiene algo de estética y también lo que es la parte de salud y medicina. Este sitio web es importante hacerlo como ejemplo porque allí podemos darnos cuenta que sí es necesario por la información que nos suministra de manera precisa. Fíjense aquí, vamos a verificar. Fíjense. Esto, salud con sueroterapia, obedece a la configuración SEO. Si yo quiero que lo consigan, debo tener palabras clave. La palabra clave, salud, es muy buscada en Google. Entonces, bueno, yo voy configurando SEO en función a eso. Entonces, hay que colocar esas palabras clave en todas partes. Aquí vemos, ven, hay un video. Este video lo hicimos también nosotros. Porque video marketing está... Aquí habla en detalle, de manera visual, audiovisual, este negocio. Vean lo importante, ¿no? No solamente está escrito, también está visual. Aquí tenemos las partes del sitio que tiene su servicio, tiene información, las preguntas frecuentes, el equipo que conforma este negocio. La dirección, está ubicada, esto es una clínica de aquí de Ciudad de Panamá. Está el formulario. Esto es el fundamento del CRM o lo que es las relaciones con nuestro cliente. Porque aquí empezamos con las bases de datos. ¿Ok? Esto no es landing page porque tiene varias páginas. Esto es un sitio web estándar informativo. ¿Seguimos? Bueno, no podemos confundir cuando hablamos de páginas web y de sitios web. Sitios web es el todo. Y páginas es cada una en particular. ¿Ok? Antes de hacer un sitio web, por favor, damas y caballeros, deben tener claro esta información. Este formulario de marketing de marcas está disponible en nuestra página web, en nuestro sitio web. Fíjense que uno se equivoca sin interés. En nuestro sitio web, en marketingdemarcas.com, donde dice cotización. Antes de hacer un sitio web, debe responderse todo esto que está aquí. De qué se trata el negocio, si quiere el logo. Si además la página de inicio quiere otras. Porque si nada más quiere la página de inicio, es una landing page y es la más económica de todo. Nosotros las hacemos por 250 dólares anual, donde le incluye 10 correos corporativos con ese dominio. Bueno, toda esta información se suministra allí. Si tiene redes sociales. Porque para hacer un sitio web, tiene que existir contenido para colocarlo. No es que si usted quiere un sitio web, pero por favor, ¿tiene logo o no tiene logo? No tiene imágenes, no tiene conceptualizado, no tiene los servicios. Entonces, ¿cómo hacen las páginas web? Corrijo, sitio web. Continuamos. ¿Tipos de sitios web? Ok. Está la estática, la informativa, la que vimos ahorita. El blog. Está la dinámica, que es el caso de e-commerce. Ya lo vimos en el de los vinos. Seguimos. Están las corporativas, donde damos toda la información. Fíjense, este cliente es nosotros. Este es un negocio o un grupo de empresas que se dedican a la parte de geosciencia, hidrografía, oceanografía. Fíjense cómo está nutrida de información. De manera que la persona no queda con duda. Ese es el inicio. Este es el perfil, el equipo de trabajo. Sus capacidades, lo que pueden hacer. Los recursos con que cuentan. Inclusive PDF para descargar. Aprovecho aquí para invitarlos al finalizar esto. El que visite nuestro sitio web marketingdemarcas.com al final, nos dice contactos. Le estamos dejando un PDF sobre un glosario de términos de marketing digital. Importante que lo manejen porque muchos de esos términos aparecen cuando usted va a configurar algún tipo de anuncio en las redes sociales. Seguimos. Bueno, la landing page, como le dije, es sencilla. Es una página para aterrizaje. Aquí la persona prácticamente va a ver de una vez lo que se está ofreciendo. O ve un formulario de contacto para que la empresa lo haga. Este cliente de nosotros es del sur de la Florida. Ellos son especialistas en seguro. Tienen sus redes sociales aquí chiquitica. El enlace al WhatsApp. Aquí dan la información para que el cliente sea luego contactado por un agente de ventas. Ellos son seguros. Pero fíjense que aquí no aparece que seguros venden. Entonces una landing page, porque ellos lo que hicieron así, es más rápido y le está funcionando. Están produciendo, que es lo importante. Este es el equipo de trabajo de ellos. Y como obsequio, nosotros en Marketing de Marca siempre obsequiamos cuando las personas contratan nuestros productos o servicios digitales. Y obsequiamos la parte de blog. Donde aquí ellos incluyen artículos de interés relacionados a lo seguro. ¿Por qué es importante el tema de los blogs? Porque esto permite búsquedas orgánicas en Google. Aquí podemos ver este ejemplo. El título, ¿Por qué es importante tener un seguro médico en Estados Unidos? Estas palabras son buenas, seguro. Estados Unidos en inglés, porque la comunidad hispana necesita saber por qué es importante. Cuando colocan eso en Google, seguro aquí en Estados Unidos, esta publicación le da una respuesta. Y es lo que busca el logaritmo de Google, de Bing, de Yahoo. Respuestas a los solicitos de búsqueda de los clientes. Así pasa también con YouTube. Entonces es bueno que sepamos que la parte de esa configuración sea. Básicamente es eso. Hablamos de noticias. El blog de noticias, que es un poquito más grande. Tenemos de ejemplo este que ya lo vimos al interior con Google Analytics. Ahora vamos a verlo. ¿Cómo es? En realidad está una revista digital de noticias de la isla de Margarita. Esta es una empresa hermana también de marketingdemarcas.com. Se llama islamargaritaldía.com. Fíjense las noticias que se presentan así. Esto es lo ideal para alguien que tiene información especializada de algo en específico. Porque aquí le puede dar desarrollo a todas las informaciones y luego monetizar esto. Si usted sabe bastante de, por decir un ejemplo, seguimos con el tema de los vinos. De vinos, entonces esto es ideal para hablar de los vinos, su sugerencia, lo que ha dicho los internacionales, los premios que existen por allí. Si hay algún tipo de, siempre hay eventos, ahorita sobre todo digitales. Entonces eso se puede trabajar aquí. Nosotros hacemos eso. Y esto se monetiza muy bien. Fíjense, aquí tiene Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y WhatsApp. Aquí la persona lee, revisa, si le llamamos al perrito. El perrito es la invitación a este webinar. Aquí, bueno, está el video que ya todos ustedes han visto. Y así como esto, verificar las playas. Ojo, eso es este blog o esta revista digital. Fíjense que tiene mucha información, es muy nutrido. Esto lo que tiene son nada más y nada menos que cinco meses. Ya tiene más de 3.000 visitas. O sea que sí vale la pena. Ojo, la configuración SEO es fundamental aquí. Esas visitas van porque la gente busca las palabras claves que aquí se manejan. Y esto poco a poco se va monetizando, colocando publicidad. Seguimos. Ok, SEO. Ya les he venido comentando que SEO es todo lo que configuramos con palabras claves. Sobre todo para aparecer en buscadores, en Google, en YouTube. Y la gente no lo sabe. No sabe que debe partir su marketing digital desde aquí. Les comento que tenemos disponibles, todo esto es gratis, Google Trends, que nos ayuda a ubicar esas palabras que nos van a permitir hacer un mejor SEO. Aquí, por ejemplo, yo coloqué varias palabras relacionadas a licores. Coloqué vinos, whisky, cerveza, ron, vodka. Esto lo hice de manera de ejemplo para que ustedes puedan visualizar eso. En el transcurso de un año, los últimos 12 meses, en todo el mundo. Yo puedo aquí colocar Panamá, puedo colocar Venezuela, cualquier país. Y me va a dar las estadísticas de búsquedas de esas palabras allí. Aquí, bueno, vemos que en los últimos 12 meses el color azul es vino. Y siempre estuvo arriba, tuvo un gran pico entre el 26, perdón, entre el 20 y el 26 de diciembre de 2020. Obviamente por la fecha navideña. Sin embargo, durante el año, miren el verde, que es ron. Sí, el verde ron tuvo unos picos altos en esta fecha. Cuando vemos cuáles son los países con mayores usos de palabras azul, que es el vino, viene siendo Italia. Obviamente los mejores vinos son italianos. No lo digo yo, lo dice la gente, por eso lo busca más. Después viene España, Argentina, etc. Bueno, aquí esta herramienta es muy, muy importante para el tema de configuración SEO. Que esto se hace tanto para las páginas web como para las redes sociales también. Si usted está viendo todo esto y se interesa, ya lo, bueno, puede hacer estos cursos con nosotros en particular. Nos contacta y podrán darle mayor utilidad, mejor utilidad. Ok. Lo importante de todo este webinar es esta parte. Operacionalización del marketing digital. Todo marketing digital arranca o se fundamenta en un sitio web. Este sitio web debe venir ya configurado con esas palabras clave. Deben estar en los títulos. Ojo, cada publicación se configura por independiente. Pero en la página de inicio es fundamental configurarla con el negocio como tal. Las otras páginas internas que pueda tener, uno puede manejar otros términos de manera que de diferentes formas puedan llegar a su negocio. Por eso es importante el sitio web. Porque el sitio web lo ubican a usted en un buscador como Google, como Bing, como Yahoo. Y si maneja video marketing también lo va a posicionar en lo que es YouTube. Entonces, metas descripciones también. Todo eso va a nutrir la información para el contenido. Ese contenido de valor que va a ser la parte de imagen, video, texto. Donde, como les mencioné, estos señores son la primera fase para que su negocio se masifique. Efectivamente, las redes sociales juegan un papel también preponderante. Entonces, que debemos también darle un feedback interesante. Las redes sociales te permiten reclutamiento. El CRM, que ya lo comentamos. PR, que son las relaciones públicas. PR en inglés, Public Relationship. Aquí, bueno, es la interacción en tiempo real que tenemos con nuestro cliente. Lo que se ha dicho en toda la presentación, el análisis, la estadística. Es lo que va a retroalimentar al SEO. Si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si está llegando gente. Ahí uno le puede inclusive dar ciertos toquecitos para ver pruebas. En marketing digital se habla mucho de la prueba A, prueba B. Entonces, en esta parte donde dice promoción, aquí es donde nosotros le damos a la parte de la promoción, ya sea orgánica o paga, orgánica, el protagonista es el SEO, para que sea una, búsquedas orgánicas positivas, buenas, números altos. Y pago cuando queremos enfatizar, darle fuerza, queremos estar por encima de nuestra competencia. Bueno, se maneja así. Entonces, bueno, la retroalimentación de la estadística, ya saben. Ahora, si lo esquematizamos todo esto, más sencillo, lo tenemos así. Manejamos información. Esta información nos va a permitir tomar decisiones para estrategias, las mejores estrategias que se adapten a nuestro negocio, que a su vez vamos a utilizar los canales que se adecúen a esta estrategia, porque al final el ROI, o el retorno a la inversión, en sus siglas en inglés, es lo que queremos. El retorno a la inversión es ese dinero que vamos a ganar por hacer un óptimo marketing digital. Todo esto se fundamenta en SEO, que ya lo hemos venido conversando, y SEM, que es el mismo SEO de Search Engine Optimization, y en este caso es Search Engine Marketing. Es el mismo SEO, pero en marketing es pago de publicidad. Consejos y sugerencias para ustedes, mis estimados y estimadas, de parte de marketing, de marcas.com. Número uno, por favor, identifiquen y usen las palabras claves. Ustedes hemos hablado de configuración SEO, que aplica tanto en sitios web como para redes sociales. Planificación de contenido. Eso es importante. Durante el año tengan, por semanas, meses, semestre, trimestre, qué es lo que van a darle al público. Cuál es ese contenido de valor que la gente va a apreciar. El contenido en las redes sociales siempre debe ser informativo, educativo y dinámico o interactivo. Cuando usted educa, cuando usted informa y cuando usted interactúa con su cliente, ese es un marketing digital positivo. Por eso estamos en este webinar. Número tres, les aconsejamos y les sugerimos que si quieren un marketing digital para masificar algo básico, deben de contar con un sitio web, deben de tener en Google My Business su negocio y por lo menos dos redes sociales. Bueno, CRM, fidelizar, atención al cliente, posventa, presupuesto, señores. Deben establecer un presupuesto. Dicen, no, pero es que 40 dólares es muy caro, que no sé qué. Señores, no es caro un video para video marketing que van a colocar en YouTube, que lo van a colocar en su sitio web, que lo van a colocar en Instagram, en Facebook, en todas las redes que manejen. Eso no es costoso. Eso no es costoso. Y ojo, no es porque estemos vendiendo nosotros que hacemos video marketing, sino que efectivamente es una inversión y que va a quedar. Entonces, por eso, si no se maneja presupuesto, todas las sumas le van a parecer costosas. Ahora, si usted sabe que en el año yo voy a invertir, por decir algo, mil dólares en marketing digital, ah, bueno, mil dólares entre 12, y ese entre 12 lo estipulan por semana, pero tienen que tener presupuesto. Número 6, evaluación constante, las estadísticas, siempre. Por último, para cerrar la presentación, las tendencias de este año 2021. La primera, mayor uso de landing page. Los estadísticos, dentro de su información que han manejado el 2020, los especialistas dicen que el mayor uso de sitios web será el landing page. Bueno, aparte que es el más económico también, que da un alto porcentaje de retorno de inversión. Bueno, hacemos, y lo hemos dicho en la presentación, y ahorita lo dice la tendencia 2021, damas y caballeros, SEO. Número 3, comercio electrónico en auge. Número 4, SEO, en este caso local, geográficamente. Si ustedes también quieren saber más de SEO, también damos ese curso. Aparte, nuestros cursos tienen un valor de 15 dólares. Todos los que estén viendo este webinar, los que estén interesados, no hay problema, nos pueden contactar, ya tienen nuestro contacto, teléfono, lo que sea. Y uno organiza eso, se hace por Zoom. Tienen 45 minutos para conversar con nosotros. Damos los detalles de lo que tienen que, para que ustedes mismos sean su SEO. También damos, bueno, no me voy a centrar eso, porque esta es la parte en tendencia, me disculpo. Número 5, búsqueda en dispositivos móviles. Eso también va a crecer bastante. La parte de video marketing, bueno, va a ser el más popular en 2021. Podcast, la parte de audios, también está creciendo bastante. Podcast. Las redes sociales que se presume que van a tener más auge, bueno, Facebook, Instagram y Twitter van a tener más seguidores. Y número 9, se espera que la cantidad de usuarios de redes sociales en todo el mundo sea alrededor de 3,430 millones para el año 2023. Entonces, mientras más redes sociales tenga, mayor alcance tendrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!